Hola, les voy a hablar un poco sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque hace no mucho tiempo hubo un acuerdo entre ambos países para lograr una tregua, otra tregua porque no es la primera, de la guerra comercial que está ocurriendo entre ambas naciones. Uno se preguntaría por qué es importante que hagan esta tregua, por qué se está negociando para lograr esto, si es que no le estuviera afectando tanto a un país o a otro. Lo menciono porque muchas veces en los comentarios sobre esta guerra comercial hay gente a favor de China que parecen decir que China no le estuviera afectando nada a esto y dicen que fuera algo invencible, un país que no se pueda afectar por esta guerra comercial comenzada por el gobierno de Donald Trump. Y por otro lado, en otros videos veo a personas que dicen no, a Donald Trump con su proteccionismo está ayudando a los estadounidenses, es súper bueno y no le está afectando absolutamente nada, no hay problema con esta guerra comercial. Y eso realmente no es cierto, está habiendo efectos negativos tanto en China como en Estados Unidos por el proteccionismo de Donald Trump, que ya lo hemos hablado en videos anteriores que estarán al final de este video para que ustedes también puedan revisar esa información. Pero que está generando bastantes problemas y quiero que comencemos un poco con los problemas que está generando esto en China y después vamos a ir al detalle con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y verán por qué es tan importante llegar a un acuerdo comercial. Los datos oficiales indican que en el segundo trimestre China registró el crecimiento más lento de los últimos 30 años, un 6,2%, pero algunos analistas sugieren que la desaceleración ha sido mucho más fuerte. Ahora, ¿por qué se dice esto? Porque es bastante sabido y muchas veces las personas lo dicen que en realidad los datos que vienen desde China no siempre se pueden tomar muy en cuenta los que digan oficialmente, porque al igual como ocurre con tantos gobiernos autoritarios y en particular con gobiernos comunistas, hay una manipulación de datos para mostrar una imagen exterior muchas veces distinta a la que es la realidad interna, por lo que probablemente estos datos sean más bajos de los que da el gobierno chino oficialmente, pero aún así, con los datos que da oficialmente el gobierno chino, aunque probablemente son más bajos, se nota una caída. El gigante asiático sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Sin embargo, los flujos comerciales entre las dos principales economías del mundo cayeron un 13,6% durante los 7 primeros meses del año 2019, lo que deja claro que la guerra comercial está comenzando a afectar también a China. De los dos presidentes, Xi es el que se ha mostrado más constructivo a la hora de encarar las negociaciones. Todo apunta a que el presidente chino quiere solucionar los problemas externos para poder centrarse en los problemas internos. Las empresas se van de China, no solo por los aranceles, sino también porque otros países ofrecen mano de obra más barata. Las empresas que dependen de la demanda y tecnología extranjera, Huawei, ZTE, etc., se enfrentarán a más problemas. Y como pueden notar aquí, está habiendo problemas también políticos por Hong Kong. Y lo que pueden ver en este gráfico es que muestra que a lo largo de los años había una cierta caída en la variación interanual de la producción industrial de China. La producción en China está bajando en materia industrial y con la guerra comercial vemos que hay una caída muy fuerte en esta producción. Y eso es una tendencia que va a lo largo del tiempo. Es algo que voy a hacer algún video de esto en algún momento. Pero China sabe que no puede mantenerse siendo el productor de bienes baratos a lo largo del mundo. Porque tal como se menciona aquí a la rápida en este artículo, China está teniendo el problema que ya hay otros países que están produciendo más barato que ellos. Es el caso de la India, que se espera que de aquí a 10 años aproximadamente produzcan productos mucho más baratos que los que se producen en China. Entonces por eso están tratando de pasar un poco a productos tecnológicos de un valor agregado. Porque si siguen dependiendo de producir barato y tener simplemente industrias como lo han tenido a lo largo del último tiempo, no es sostenible. Porque ya va a haber un competidor, en este caso probablemente la India, aunque hay otros países que también le están haciendo la competencia, que van a producir más barato todavía de lo que venden ahora los chinos. Así que no sería raro que de aquí a 10, 15 años viéramos todos los productos hechos en la India o no sé, en Indonesia, si no me equivoco es otro. En Vietnam, que también está produciendo bastante barato y por lo mismo la producción industrial de China se vaya para abajo. Hay un problema enorme y eso es un elemento que está afectando porque esta guerra comercial está acelerando un poco ese problema. Lo que también se suma, como mencionan aquí, a problemas internos como el de Hong Kong, que es el más conocido a nivel internacional. Pero tal como lo hemos mencionado en videos anteriores, China tiene bastantes problemas internos que nos muestra el exterior por un control bastante fuerte mediático y también del control policial interno que hay dentro de ese país. Por lo que tener problemas económicos empieza a agravar estas situaciones bastante tensas y difíciles de controlar al interior de China en diversas regiones. Muchos problemas que tal vez en Occidente aquí no conocemos. Pero para mencionar algunos están los yugurs en el norte de China, que son musulmanes, que están ahí con problemas. La situación en el Tíbet, también hay que recordar las situaciones que ocurren en la frontera con Mongolia. Esos son algunos de los casos conocidos y otros menos conocidos al interior de China. Por lo que una desaceleración económica aumenta los problemas que son difíciles de controlar. Y esto no es solo porque ocurre ahora con el Partido Comunista Chino. El gobierno chino históricamente, incluso bajo los imperios monárquicos, tenía este problema. Que había problemas de estabilidad interna y no era raro que ante bajas económicas o momentos de crisis se fragmentara China. Y eso es parte de su historia, podríamos decir parte de los ciclos chinos. Por lo que es más bien esperable que intenten acabar con esto pronto para poder volver a crecer más económicamente, seguir con una buena tendencia económica, porque lo contrario empieza a haber fragmentación interna. Eso es para el caso de China. Pero también tenemos que ver el caso de los Estados Unidos. Y que tiene que ver con la posible recesión que es más o menos inminente en uno, dos, tal vez tres años. Y también el caso de la reelección de Donald Trump. Porque uno de los elementos principales para que Donald Trump pueda salir reelecto en Estados Unidos es la materia económica. Parte de su programa y parte de lo que le juegan contra los demócratas es que Estados Unidos ha logrado el desempleo más bajo de los últimos 50 años. Si no me equivoco tal vez un poco más. Y también las tasas más bajas de desempleo entre grupos minoritarios a nivel histórico, como es el caso de los afroamericanos en Estados Unidos y también los latinos. Al igual que los de personas provenientes de Asia. Lo que está ayudándolo porque muchas personas que no les interesa tanto la política normalmente, sí se preocupan cuando ven que tienen un trabajo. A la vez que muchos se han visto beneficiados con las bajas de impuestos que hizo Donald Trump. Tanto a la gente de nivel alto como de niveles más bajos y también de los negocios. Lo que ha generado mayor creación de empleo y también un aumento de los ingresos en la población en todos los ámbitos. Lo que también les juega a favor. Pero esto tiene que mantenerse en el tiempo para que Donald Trump pueda mantener su apoyo y de esa manera salir reelecto. Como dije, uno de los pilares para su reelección es en la materia económica. Y la guerra económica que él ha estado haciendo, ya lo hemos mencionado en otros videos, como ha perjudicado a los agricultores de manera sustancial con la necesidad de que ahora se estén pagando a millonarios subsidios para los agricultores. Y también el problema que hemos visto en la industria del acero, donde algunas industrias menores se han visto beneficiadas, pero la gran mayoría ha sido perjudicada y ha aumentado sustancialmente el precio del acero. Al igual como hemos hablado, como se ha causado un aumento de distintos productos provenientes de China en su precio, como es lógico con todos estos aranceles. Lo que también está causando que quiebren algunos negocios y también se empiece a bajar la tasa de crecimiento en tema de empleo. Porque es natural que si todo es más caro que viene de China, que se compran muchos productos, muchas tiendas que son intermediarios, que venden por ejemplo zapatillas, ropa, etc. se ven duramente afectados y esto está generando problemas. Ya se ha observado que en el último tiempo esto ha causado una pérdida de 300 mil puestos de trabajo en Estados Unidos y se espera que si esto continúa puede generar para el fin del año 2020 unos 900 mil puestos de trabajo y eventualmente superando el millón de trabajos que se van a perder. Lo único entre comillas positivo dentro de esto es que gracias a la baja de impuestos y desregulación en muchos ámbitos de Donald Trump se han creado muchos empleos que superan a la cantidad de empleos que se están perdiendo. Pero el hecho de que está aumentando el gasto público para mantener subsidios y están muchas empresas viviendo en el gobierno que pare con la guerra comercial y con los aranceles porque van a quebrar sus empresas, además de un malestar en las industrias agrícolas por tener que subsistir a base de subsidios, hace que esto se empiece a tener una baja en la creación de empleo. Y eso se observa en el último tiempo que la creación de empleo está bajando y está habiendo una baja en el crecimiento económico de Estados Unidos. Por eso podemos ver que la guerra económica está haciéndole daño tanto a China como a Estados Unidos y ambos países están siendo afectados de manera bastante dura. Ahora básicamente lo que se está haciendo no es cuestionar si uno está mejor que el otro sino que ahora el tema de las negociaciones es ver quién sale más dañado y quién puede resistir más estos golpes que el proteccionismo le está haciendo a ambos países. Ahí está principalmente el problema y por eso Estados Unidos también quiere llegar a estas negociaciones y aceptó esta tregua. Y por lo mismo quiero que tomen en cuenta que el proteccionismo que ha implementado Trump veanlo no como algo positivo para un país porque hemos visto que está generando efectos negativos al interior de Estados Unidos y también al interior de China. El ciudadano promedio de ambos países está saliendo perjudicado. El tema es que se está usando como un medio de negociación y no es que esto esté beneficiando a la población promedio de ambos países simplemente es un medio de negociación y hay que ver quién sale más dañado en el largo plazo con estas negociaciones. Por lo mismo yo creo que eventualmente se va a llegar a un acuerdo, es difícil saberlo, pero lamentablemente esta guerra comercial está simplemente acelerando la crisis económica que probablemente se venga pronto. Es difícil saber cuándo exactamente, pero de aquí a un año, tal vez dos, tal vez menos. Y por lo mismo esto simplemente lo está acelerando y Trump también probablemente sabe este tipo de cosas y por lo mismo quiere hacer ciertas pausas en esto, porque si explota una crisis económica durante su gobierno antes de que haya la votación para una reelección, probablemente Donald Trump pierda las elecciones y salga electo del candidato de la izquierda estadounidense. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.